Hola, ¿qué tal amigos del medio del espectáculo? Estamos ahora sí que muy felices y contentos disfrutando de esta gran inauguración de Chais, un nuevo concepto en Mexicali. Bueno, queremos que ustedes conozcan un poquito más, pues ahora sí que de esta nueva tienda y Carla nos va a decir dónde estamos ubicados. Así es, así es, mi gente bonita ahí en el estudio. Estamos ubicados aquí en calle Río Culiacán, Juan Escutia 902, aquí en la Colonia Progar. Está muy padre el lugar, el concepto, las bolsas, todo muy padre, ¿verdad Galas? Oye, pero mucho bla, 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 hay muchos accesorios también para hombre, no más para mujer. Tenemos mucha gente invitada el día de hoy, hubo bocadillos, hubo hasta ponche de este lado porque sabemos que es una gran inauguración este día de hoy. Tenemos muchas bolsas adentro que yo pasé por aquí antes de la inauguración, así que mejor hay que entrar para que nos expliquen exactamente de dónde provienen estas bolsas. ¿Qué les parece si nos siguen hacia adentro? Vamos, adelante. Estamos ya ahora sí adentro y tenemos una persona que, qué mejor ella, Viridiana, para que nos diga exactamente qué concepto es esto de bolsas. Exactamente, Alberto. Y bueno, la indicada para hablarnos acerca de Chais, Erika, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a Chais Boutique. Les presento la colección Otoño-Invierno, donde pueden encontrar este desde para ir al gimnasio, para la oficina, para carterón para una boda, una quinceñera, de todo. O sea, no va a ir pretexto ni para el color, ni tamaño, ni estilo. Ok, Erika. Entonces, el concepto no es la típica bolsa de mano que utilizamos nosotros las mujeres, sino que manejas otros estilos. Así es. De hecho, la colección, que es David Jones, es una bolsa original, única, no la encuentras en cualquier parte. Viene de Italia, de hecho, nació en 1987, pero residió en México en el 2010. Y hemos estado trabajando poco a poco para que la vayan conociendo. De hecho, ya la usan varias artistas, no es por nada, pero ya poco a poco está entrando. Entonces, vengan y conozcan Boutique Chais, donde la pueden encontrar aquí en la colonia Progar, Río Culiacán, Juan Escutia. Oye, Erika, y pues queremos saber, Galán, ¿no? ¿Qué días de la semana, qué horarios podemos venir y visitar Chais? Así es. Pues, por apertura, estamos hablando de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Por lo pronto, van a ser todos los días en los que nos acomodamos. Y pues, aquí vamos a estar. Oye, estamos viendo que también hay accesorios para hombres. Tenemos ahí como las bolsas del gimnasio. También estaba viendo otras de aquel lado que son un poco más chicas. Pero toda la gente sabemos que tú eres muy buena onda con todos. Y es la inauguración que tienes varios descuentos o premios o descuentos para todos los televidentes. Así es. Toda esta semana vamos a estar dando el 25% de descuentos. Si mencionan aquí a los chicos presentes. Llegando o no, pues que los vimos en tal hora. Y ahí les vamos a dar el 25% de descuento en cualquier elección de bolsa. Así que no lo piense más. Esta es la mejor opción. Las mejores bolsas de Mexicali. No son chafas de hule ni nada. Son 100% calidad. Así que Carla ya estaba viendo. Le voy a pasar el micrófono a Carla porque ella anda. Creo que Carla ya se robó como tres de las llamas metidas. No es cierto. Pero la verdad lo que yo veo fabuloso es que tienes mucha variedad. Tienes el concepto como si te vas de antro. Las carteritas de manita que me encantan. La verdad están geniales. Carteras. Miren como estas que se están usando muchísimo. Que están muy, muy, muy de moda. Las carteritas chiquitas. Esta me encantó como para tu niña Viri. Me encantó. Me gustó mucho. Oye, pero además Carla, es todo lo que está en tendencia en esta temporada otoño-invierno. Entonces, de verdad que tenemos que venir acá a Chais para lucir a la moda. Exacto. Si quieres comprar o hacer un regalito. Ya también que vienen las fechas de Navidad y todo, posadas, a comprar un accesorio. Para el hombre, para la mujer, pues para quien quieras, ¿no? Tú a quién le vas a regalar. Yo a nadie todavía, pero ella quiero que nos diga, para cerrar con broche de oro, ¿cuál es su favorita? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿O qué recomiendas a la gente que compren en esta temporada? Súper, súper difícil. Temporada otoño-invierno, Chais Boutique. Mi favorita, mi favorita, favorita que la amo, que la adoro. Ay, nanita, me la ponen bien difícil. Bueno, esta entre esas. Lo que pasa es que el básico, perdón, es el azul. Amo esta bolsa. Porque combinan con todos los tonos de azul. Te la puedes poner casual, formal, etc. Y lo padre de esta es que trae correa. Así que si te pones zapatillas, te queda cortita, la puedes usar de largo. Y mi favorita de todas, o sea, son todas, pero en esta en específico. Bueno, pues ya saben de Erika, la favorita es esa de Viridiana. También ya tiene como tres ahí elección. Y tú también, Carla, ya agarraste una ahí, también para hombres. Así que la mejor opción es Chais Boutique, accesorios and more. Así es. Y bueno, nos vamos a despedir nosotros, pero lo invitamos a que venga y disfrute, porque de verdad hay una variedad, bueno, extensa en cuestión de bolsas y muchísimas cosas más que va a poder encontrar acá desde Chais Boutique. Ahí está apareciendo toda la información en pantalla. Para que usted esté al pendiente, nosotros regresamos al foro.